Oh, ganas de estar en el infinito, que esta tierra tiene ríos y nuestro sol, que sacudas tan abrigo en las bares de un sol, que me arruya, que me embriaga, el instinto de su amor. Revientan los campullos que los hombres salpijaron por los montes, toda la tierra salvió mal. Las aves cantan libres sus colores, se pasean por los montes, el río reflejaste soñar por los ejércitos de libertad. Esta tierra que bebía y generosa, con su verde tropical, va a celebrar. Cuando viven las mañanas los palmares, los ríos de la segunda y el túndico quebrachar. Revientan los campullos que los hombres salpijaron por los montes, toda la tierra salvió mal. Las aves cantan libres sus colores, se pasean por los montes, el río reflejaste soñar por los ejércitos de libertad. Las aves cantan libres sus colores, se pasean por los montes, la tierra salvió mal. Las aves cantan libres sus colores, se pasean por los montes, la tierra salvió mal. Las aves cantan libres sus colores, se pasean por los montes, la tierra salvió mal. Las aves cantan libres sus colores, se pasean por los montes, el río reflejaste soñar. Por los montes, la tierra salvió mal. 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 La tierra salvió mal. La tierra salvió mal.